Tío, menos mal Tío, que cosas más raras está haciendo, te lo prometo, eh Se está frenando cada 2x3, no lo entiendo, tío Cuidado el robo ahí MBA2K22 Si yo te digo este término, ¿tú qué piensas? Bueno, lo primero es, estamos en abril, casi mayo, ¿qué estás hablando? Hasta septiembre, octubre, noviembre, no va a salir el juego, ¿qué estás comentando? Pero, eh, MBA2K22 es algo que mucha gente en redes sociales está, pues, deseando que salga ya Sí que es verdad que 2K21 no ha sido el juego perfecto Y mucha gente, pues, quiere ya que salga el nuevo porque no le gusta este Y, bueno, pues, van saliendo cosas en redes sociales Así que lo primero de todo es que te tienes que suscribir al canal y dar tu like, vamos, inmediatamente Porque si no, se te bloquea el vídeo aquí ¿Qué es lo que te gusta? ¿Ves? Ya está, ya se te ha desbloqueado No voy a hacer más esa broma porque es lamentable Por lo que estaba el otro día yo en Twitter tranquilamente Pues con mis cosas, con mis cositas de Twitter Seguidme en Twitter, lo tenéis, mira, aquí lo tenéis abajo, ¿lo veis? Lo tenéis aquí abajo, seguidme en Twitter, marranos Y me saltó este tuit de Peter MC, que es un youtuber estadounidense, que dijo Esto podría haber sido Nexian Una persona lo hizo mientras que una compañía se negó a hacerlo Refiriéndose a que una persona ha hecho este concepto que vais a ver, que supongo que ya lo habréis visto porque es del año pasado Y que 2K se negó a hacerlo Ojo, a mí la idea de la ciudad me gusta ¿Está mal ejecutada? Sí, pero me gusta A mí me gusta la idea de la ciudad Le da mucho dinamismo, le da mucha frescura Es una cosa nueva Que creo que si está bien ejecutada Eh, sin problema Y yo encantado de jugarlo Sí que es verdad que este año no ha sido No ha estado bien ejecutado Pero bueno, oye, no pasa nada Vamos a ver el año que viene El concepto es una isla Bueno, como una isla Es como el Pierre de Los Ángeles Eh, ya lo sabéis El Pierre de Los Ángeles En el que están las pistas de 3 contra 3 Aquí solo hay pistas de 3 contra 3 Debería haber 2 contra 2 y demás Hay un helicóptero Que supongo que sería para viajar entre parques Etcétera, etcétera Esto es un concepto de una de las afiliaciones Que teníamos en 2K16, 2K17 Bueno, que son los ballers Pues supongo que las otras tendrían su propio concepto Pero uno de los que salió en verano Estas imágenes son de verano del año pasado En el que salió este concepto Que lo hizo una persona Esto es de un fan Que él quería que los parques Le gustaría que fueran así en Next Gen Porque no sabemos cómo sería Next Gen Cómo tirarían los gráficos y demás Y lo hizo por gusto Pero tiene detalles muy interesantes Veis aquí que es como una isla flotante Que bueno, pues que está ahí encima del mar y tal O sea, flotando sobre el mar y tal Está muy guay, muy chulo Pero tiene un detalle Como podéis ver aquí Y es que las pistas son de cristal Bueno, cristal de metacrilato Imagino que serán Tampoco me voy a poner yo aquí a los materiales ¿Qué me está contando? Y son transparentes O sea, se ve el agua Se ve el agua debajo O a lo mejor tienen agua entre placas Y eso se ve como si fuera como una mini piscina Es una tontería Es un detalle gráfico Es un detalle visual Que mola muchísimo Y por eso quería abrir un pequeño debate En los comentarios de este vídeo Bueno, simplemente el debate es Responder a una pregunta Si pudieras añadir o cambiar Una sola cosa De NBA 2K Para hacerlo mejor En tu opinión Para hacerlo mejor ¿Cuál sería? Me gustaría que me lo dejarais En los comentarios De este mismo vídeo Porque, no sé Quiero leeros Quiero ver qué ideas daríais Porque seguramente muchos tenéis ideas muy buenas Ya sea de gameplay Ya sea de detalles gráficos Ya sea de contenido De lo que vosotros queráis Yo voy a dar el mío ¿Vale? Voy a dar el mío Y voy a decir Una idea que tendría Bueno, una idea no Algo que yo añadiría A los juegos Que lo haría Muy, muy, muy bestia Y que mejoraría muchísimo La experiencia de gameplay No voy a entrar En si el juego perfecto Si 2K22 Sería el juego perfecto Si tuviera X Podríamos hacer un vídeo entero de eso Si queréis hacer un vídeo de eso Me lo podéis decir también En los comentarios Pero lo que yo añadiría Si solo pudiera añadir Una sola cosa Yo añadiría Crossplay Es decir Que jueguen multiplataforma Es decir Que pueda jugar Playstation con Xbox Playstation con PC Con Switch Con lo que sea Que puedas cruzarte Con otras consolas Eso hará que los parques Estén a reventar Que todo esté a reventar Que esté lleno de gente Y que se pueda jugar Con todos los sistemas Y que no haya ningún problema Y que cualquiera se pueda comprar La consola que le dé la gana Y jugar con quien le dé la gana Siempre Porque estarás jugando Con todo el mundo Creo que es algo Que en 2021-2022 Ya debería de estar En prácticamente todos los juegos Porque al final Ya la batalla de consolas Ya es una cosa que Pa' qué Y yo creo que Si solo pudiera añadirle Una cosa sería eso Y ya iría mejorando Con el resto de los años Así que quiero escucharos A vosotros A ver qué mejoraríais O qué añadiríais O qué cambiaríais Del juego actual Para hacer un NBA 2K22 Un juego perfecto Y ahora os voy a dejar Con un gameplay Que hicimos el otro día En directo En el que estábamos intentando Superar mi racha De victorias consecutivas Que bueno Que fueron 42 En NBA 2K20 Y bueno Pues digamos Que me quedé en 27 Pero oye No pasa nada Vamos a seguir intentándolo ¿Vale? Pero os voy a dejar Con unos cuantos partidos Que la verdad Que quedaron espectacularmente chulos Con mi nuevo base A 99 de media La que visteis De Stephen Curry Que si queréis Que os lo suba Íntegramente Cómo se hace el jugador Aunque ya lo enseñé Os solo quiero que me lo dejéis Con un buen like Dicho eso Omar Mete el vídeo amigo A mi me la pasa Uy Lo voy a dejar Lo voy a baitarle mucho No Pero vamos a ver Me van a coger Todos los rebotes Tío Este no llego Este puede Pero Vamos a ver De manera Puede mi muñeco Dejado No sé Tío Es plan Salta y no coge el balón No sé qué hace Qué buena El tiro más raro Ha hecho Sí, sí A mí no me gusta nunca Hacer esos tiros Porque hace unos gestos Tío Que Es 98 Es el tiro 98 Porque el de Wade No te hace eso Qué buena No quiere salir el verde A ver Ahí está Qué buena Se nota Que le está dando ahora más Te dejo Bueno ¿Qué? Mira el takeover Tío Tenía que hacer 500 Llego Pua Cógelo Me cuesta Eso me sube el takeover Claro Sí, sí Bueno, bueno ¿Llevas tiros difíciles? No Qué va, qué va A verlo A mí me cuesta una burrada Meter moviéndome Cuando Cuando tengo tiros difíciles No Pero si no los llevo No meto una Este no cuenta Como racha Porque estaban ellos jugando Entonces Esta no cuenta Para aquí arriba Aquí voy a poner el contador Si ganamos el siguiente Ese ya sí que cuenta Yo he llegado a Leyenda Tío Y me llegaba un correo De que me daban el juego gratis Y tal Pero me lo darían Cuando saliese No veo yo anticipado Ni nada ¿No? Tú ya no te preocupes Que tú no tienes que pagar No, sí Pero me refiero a que En plan Este juego Por ejemplo Lo pusieron un par de días Antes A alguna gente ¿Sabes? Eso para los Leyendas No, ¿no? Puede ser A ver Lo dudo bastante Pero puede ser Sí Qué buena Lo que hacían antes Que eso ya no lo hacen Eso creo que lo quitaron En el 19 O sea Lo hicieron en el 18 Y en el 19 Que el que llegaba a Leyenda Que era 99 de media Le daban un objeto in-game A los 100 primeros O algo así O sea, un objeto in-game No, un objeto Un objeto real A ver Que aquí viene otra vez Esta figura Bueno, madre Decobert Pasa que te ni trae Vas a pegar Mira que adulto Pau Qué buena Pasa que te iba a echar del campo Mira Que me he hecho Que me he hecho Que verde Para el chat Que lo sepáis Que ha sido verde Yo te dejo ahí Que te tires otra de esas Mira Y una manillo ¡Niii! 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 ¡Uff! ¡Qué robo Más falso Pero ha sido tuyo Vamos a hacerle un poco de daño No me hacen el Quickstop, tío O sea, el Quickstop en el Speedbus, tío Sí, sí, es que cuando estás ahí muy clampeado, ¿sabes? Que le cuesta al muñeco, tío Estás ahí todo el rato ahí con las animaciones de los cepos Y... No, pero es raro porque... Que no me lo hace O sea... ¡No! ¡Vaya! Sabía que me iba a ir ¡Oh, iba a... ¡Uh! Tremenda vendida Falla, 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 falla Llegas, llegas Falla ¡Uff! Ah, claro, todo lo sabe, se pierde Ah, no tengo ali, eh Joder, cada vez que hago Quickstop, me paro y hago un dribbling Se la pierdo, siempre Así que ya sé que no tengo que hacerlo ¡Qué buen robo, tío! ¡Uff! ¡Qué locura! Todo esto Bueno, con los streamlabs y que son otros comandos ¡Qué buena! Chico ¡Joder! ¡Joder! Lo tiene loco, tío, con el rompe tobillos a ti no te gusta mucho hacer el GSI normal sin el vasito para atrás? rompe mucho más tobillos que ese que haces tu eh? si? el GSI normal es una locura eh? es una burrada yo lo hago mucho porque lo doy directamente en diagonal hacia abajo mira mira es el que más rompe de todo el juego ese regate, pensaba que lo sabías, hazlo como tú quieras si si si, yo se que todo el mundo lo hace con el otro 3 por cien, que vergüenza otra backtap falla, es que llevo esquivar bloqueos en bronce y me la voy a quitar wow, me he quedado eh, abrazar el volumne mira 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 no va tío se ha quedado ahí vale? que bueno la meta, vao, let's go, buena falla tío, pues nada a ver no se que hacer tío, si no salto le da poster tío, si salto me hace maravarista tío quédate, quédate quieto, quédate quieto, yo creo que mejor que te quedes quieto mira, has visto, has visto, me quedo bueno, eso ya, eso ya si que no tiene sentido ninguno joder, mira tío, bueno pues nada, puede estar, lleva a 14 puntos así que bueno, que cabrón que bueno, jode los palmeos bueno no, me he equivocado, quiere hacer una fiesta dame bueno, bueno está bien, está bien es mala mía que este tío me está haciendo todo el poster el estudio, bro oh, que putada se fue ah, bueno, la meta ah, y me hace una bandeja joder, mal joder, bueno bueno los carries hacen mucho daño en los bloqueos, eh si, si lo pillas bien el carry, si míralo, ahí otra vez que tengo, eh ahí que lo parió vamos, les vamos han habido 7 pérdidas en este partido Yo llevo 3 rojos con la tontería, ostias no, hombre por una masa Dame eso. Con take cover. ¡Oh, qué bueno! No sé cómo he cogido eso, la verdad. No sé cómo he cogido eso, tío. Esa es carga, por todas las que te están robando. Let's go, vámonos. Uf, me lo hemos trenco, tú. Bueno, pero eso es muy lento, se va a caer ahí de los ojos pelados que falles, eh. Vao. Se queda clavao, eh. Qué buena, tío. Se queda clavadísimo en los decks. Vale, vale, para no liarla… ¿Qué pasa, Fot? Claro, tío. Dice, mierda, tengo la barra puesta. ¿Esta, con el game chat? ¿En Marti? Sí, en Marti. Esta está jugando a MyTeam o algo. ¿Qué pasa, MyTeam no puede jugar sin barra? A ver, si no estás muy acostumbrado… Mala mía, no subo tanto a la próxima. No, no, no suba, no suba, lo tengo, lo tengo. Fuera. Ay, 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 qué feo, qué feo. Feísima la animación esa, tío. Vale, 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 vale. Te voy a holdear el bloqueo porque mira el pivot, ¿sabes? Sí, 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 el pivot se queda ahí. Si le haces un bloqueo y se queda… Yo te estoy esperando a eso, eh, siempre. Vale, 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 vale. Que le pegues el dexeor y los dejo esclavados, tío. Qué buena. ¿Qué hago ahí? Joder, fíjate, no hago nada. Wow, qué buena. ¿Qué lleva, estirador incansable? Sí, no, 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 no. No salta mucho, pero yo la noto, eh. Cuando no lo llevo no meto cansado, eh. Bueno, no salta mucho. De hecho, creo que nunca me ha saltado a mí. Es que nunca la veo saltar, yo la veo. Que luego yo me la quito, tío, en mi edad, cuando me pongo el base, digo, eh. Y noto que… Uy, susto, que has tirado el día. Y noto que no… Que no meto cansado, tío, sí. Qué buena. ¿Qué quieres, que me la juegue yo? Sí, sí, sí. Pero bueno, vale, sí, vale. Venga, venga, venga. No digo que no prometo nada, eh. Qué buena. Fua. Nada, tío. Sergi, vas con el zen, tío. Dice a la gente que está yo aquí y que no… El mochazo, se llama. Lo he tenido que agregar antes para que se muera. Llevo, 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 llevo. Qué buena. Nooo. Lo tengo, lo tengo. Bueno. Me parece un partido a los manos. No. Tío, me voy a quedar. ¿Debo tirar el ali? No. Madre mía. No, hombre. Madre mía, tío. Menos mal. Tío, qué cosa más rara se está haciendo, te lo prometo, eh. Se está frenando cada dos por tres, no lo entiendo, tío. Qué buena. Es que los carries, tío, en serio. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Con los movimientos random, tío, eh. Qué buena. Buen tiro. No, no. Vale. Let's go. Eso es, vamos. Qué buena. Vamos. ¿Has hecho que se coma el bloqueo, tú? Porque yo me he quedado estático. Buah, lo tenía ya, tío. Ché, ché. Está bien, está bien. Ahí está. Va. Qué buena, tío. Qué verdad, tío. Incansable. Eso es incansable. Qué bien, Sergi, tío. Joder. Va. Uf. Mételo, por Dios. Nah. Jajajaja. Y la mete corriendo. Nah, qué va. Y con el boost de la canción, además, ha sonado. Nah, nah, nah. Cuidado el robo ahí. Baaang. Nah. Nada, nada, nada. Qué va, qué va. Qué va. Qué va, qué va. Qué va, tío. Olvídate, olvídate. Vaya partidoso. Te voy a remontado, tío. Qué va, qué va, qué va. Me pulee, te voy a remontado, tío, tío, pánada, tío. Manhattan